Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño, y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado Y estaré en tu lugar y yo en el mío, para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esa triste letra, fuera de tu dolor y no del mío O al dolor si ya tú no me quieres, o al dolor si ya tú no me amas Pero yo te amaré, y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado Y estaré en tu lugar y yo en el mío, para que sepas como quema el frío Y el sentimiento de esa triste letra, fuera de tu dolor y no del mío